Compañeros creadores de material multimedia, vamos ahora a hacer videos con relación de aspecto de cine utilizando nuestro Vegas Pro. La idea es que no tengan frangas negras. Una vez más, tendremos que crear una plantilla de proyecto que va a permitir que aquí la ventana de previsualización automáticamente tome la forma de un video para cine un poco más horizontal. Y también tendremos que crear una plantilla de renderización con la relación de aspecto que nosotros deseemos. Comprende que si tú creas un video con relación de aspecto para cine y lo subes a YouTube, YouTube no le va a colocar frangas negras. Va a colocarlo tal cual tú lo produjiste. Así que si lo haces bien va a parecer un video de cine. Bueno, vamos sencillamente a crear la resolución. Considerando que es para cine por lo general, los videos suelen hacerse 2K o 4K. Será una pantalla gigante, así que se requiere alta resolución. Para este ejemplo vamos a crear un video sencillo de 2K. Vamos a venirnos hacia el icono de propiedades de proyecto y ya conocemos el proceso. Lo hicimos en los tutoriales previos. Queremos crear una nueva plantilla. Vamos a ver las que tenemos. Hacemos clic aquí y probablemente no conseguirás lo que deseas. Imaginemos que quieres un video de 2048 por 1080. Te vienes hacia acá. Ese es más o menos como 2K. Hacemos clic aquí. 2048 pero por 1080. Va a estar más horizontal de lo normal. Para cine se utilizan alrededor de 24 fotogramas por segundo. Como este que está aquí. Si no, tú lo seleccionarías y buscarías ese de 24 o casi 24 fotogramas por segundo. Y el audio. Vámonos hacia la pestaña de audio. En 48 Hz lo dejamos tal como está. Bueno, vamos a colocarle aquí a esto. Cine. Guardamos. Entonces ahora en la lista de diferentes plantillas que tenemos encontramos la de cine. Cine y aceptar. Cuando haga clic acá en aceptar. Esto se va a poner con una relación un poco más horizontal. Aceptar. Ahí está. Es uno de los formatos usados para cine. De hecho hay varios. Pero bien. Comencemos a hacer nuestra película. Queremos un formato de relación de aspecto para cine. Pero lo vamos a subir a YouTube. Me dio proyecto importar. Voy a tomar este video y lo voy a traer. Y luego lo traigo hacia la línea de tiempo. Comprende que... Ok. Siempre cuidado con esto. Este video no fue tomado con una resolución para cine. ¿Tú quieres conservar esta resolución para cine? ¿O quieres cambiar la configuración del video y del proyecto para hacer que coincida con esto? Voy a decir. No, no me cambies nada. No. Sucederá entonces que el video... Voy a acercarme un poco con el zoom. No me llena la pantalla. Me está dejando frangas negras. Esto es lo que no queremos. Bueno, vamos a arreglarlo. Ya sabemos cómo. Panoramización. Recorte. Este es el mismo proceso que utilizamos en los tutoriales previos. Para Instagram y Facebook. Y por eso estamos yendo un poco rápido. Ya sabemos lo que hay que hacer aquí. Validar tres cositas. Que esto esté activo. Sincronizar el cursor. Que el marcador esté al principio. Y que esté desactivado. El botón relación de aspectos sí está activado. Iluminado en azul. Desactivalo. Y entonces, bueno, a llenar la pantalla. Agotando aquí los controles. También puedes hacerlo aquí manualmente. 681.2. Voy bajando hasta que me quede exacto como lo quiero. Cubriéndome toda la pantalla. Listo. Cierro aquí. Ya el vídeo me está quedando más ancho de lo normal. Como debe ser para cine. 2048x1080. A 24 frames por segundo. Vamos a renderizar entonces. Archivo. Renderizar como. Y bueno, aquí me aparecen los formatos. Y también las plantillas. Voy a pasar esto un poco hacia acá. Como este vídeo, aunque tiene relación a aspectos para cine. Voy a subirlo a YouTube. Selecciono mi P4. Son los formatos favoritos de YouTube, Instagram y Facebook. Pero cuando busque aquí una plantilla que tenga esta resolución de 2048x1080. No la conseguiré. Bueno, la creo. Selecciono una que se le parezca. Por ejemplo, esta aquí. Y hago clic en personalizar plantilla. La voy a modificar. Ok. Internet HD. No. Voy a colocar cinemática. Y la relación de aspectos que quiero colocarle es de 2048x1080. Pero no de 25 frames por segundo, sino de 24. Ahora yo aquí lo que le estoy cambiando es el nombre nada más. Y saca donde cambio la resolución. Voy a hacer clic aquí. Tamaño de fotograma. Personalizado. Y entonces aquí si coloco ancho. 2048. Y alto. Se queda 1080. Velocidad de fotograma. En lo general para cine lo que hace es seleccionar 24 películas. También podría escoger esta. Vamos a escoger película aquí. Y validemos que en el audio esté a 48. Velocidad de muestra. Eso está correcto. Utilice este ajuste para crear archivos MF4. De orientación. MF4. Para videos de apariencia cinematográfica. Y guardamos. Entonces ahora cuando cada vez que tú entres a renderizar. Y seleccionas MF4. Entre la lista de las diferentes opciones. Aparece esta cinemática de 2048x1080. Le colocas el nombre. Cine1. Será un MF4. Que guardará en el escritorio. Clic en renderizar. Y ahí va el Vegas Pro. Creando el MF4. Para el clic en abrir. Para reproducir el archivo. Se ejecuta. Ahí está nuestra película. Voy a minimizar un poco. Quiero que vea su verdadera apariencia. Es un poco más horizontal que un video para YouTube. Realmente él no tiene franjas negras. Otra forma de darse cuenta de eso. Es viendo su miniatura. Haciendo clic derecho sobre ella. Propiedades. Te vas hacia detalles. Y te dice que es de 2048x1080. Tal como tú la solicitaste. Por cierto, YouTuber. Una cosa es crear un video con apariencia cinematográfica. O cinemática. Y otra cosa es crear un archivo que tú puedas proyectar en un cine. Un archivo que pueda ser usado por un proyector de cine. También podrías hacer eso. Te viene hacia archivo. Y cuando hagas clic en renderizar. ¿Cómo? Deberías crear un par de archivos. Uno de secuencia de imágenes. Tipo TIFF. Y luego tendrías probablemente que crear un WAP como este. Pero bueno. Y eso sería cuestión de otro tutorial. Por lo pronto solo estamos haciendo un video con relación de aspecto cinematográfica. Para subirlo a YouTube. Y abordaremos esos temas también. Esto es Loving Share. Loving Share.